El club baloncesto Zona Bahía de San Roque realizó un desplazamiento al Cala con solo 7 jugadores tras la lesión de Rafael Herrera a la pasada jornada y la de José Delgado en el entreno del viernes, sumado a la de Oscar. Para colmo, en el segundo periodo del partido se lesiona José Carrasco y queda el equipo con 6 jugadores, lo que hacía imposible cualquier aspiración ante un equipo local con todos sus efectivos y en racha. En el primer periodo el tanteador reflejaba un 21 a 6 y en el segundo el parcial fue de 14 a 13, llegándose al descanso con 35 a 19. En el tercer periodo el parcial fue de 21 a 2 y en el cuarto se igualaba a 11 puntos. El marcador final reflejó un 67 a 32.